hoy les traigo otro vídeo de esta sábila que está sacando unos hijuelos miren ahí está tiene uno y dos me tocó como tres tres o cuatro años como tres saber cuál era la que da porque no todas todas las he tenido también les faltan sol están un poco feas aquí lo se le estaban cayendo las hojas porque una helada los casi las acababa las de afuera y se me andaban olvidando entonces les hizo pocos fue a sus hojas pero ya se están recuperando esto se le voy a arrancar pero tengo esta que siempre le corto hojas y ahí está tiene unos tiene y aquí tiene dos hijuelos y a veces se pueden agarrar más y más y más y más pero vamos a esperar qué pasa con este pero ya mire cuál es la que la que da porque no todas dan así que voy a cuidar mucho y ahora tengo en el interior y tengo una maceta y el riego aquí adentro es muy poquito lo riego como cada 15 días de hecho nunca le he hecho y el hacer chale quizás estas últimamente las he descuidado entonces esta dio los hijos porque detectó que no tenía agua entonces lo que ellas hacen es que cuando se les acaba el agua empiezan a quieren ella seguir creciendo entonces suelta más hijuelos y así es como la manera que los que los tienes tanto hijuelos dejando las que se les seque por completo la tierra pero igual tienen que ser plantas grandes ya chicas no funciona y así es como yo la hice que diera hijuelos dejándola de regar por un tiempo y está pero ahora está creciendo más y más y ahí está una sabila